¡Dio la partida! Sosexy por el medio rápidamente la trimera avanza segundo afuera en el tercer lugar demostrando velocidad en la parte interior estás creyendo después tenemos a Exótica con Carta Magna cuando van buscando el poste de los 1100 metros Sosexy a la delantera abre tres cuerpos la trimera está segundo afuera estás creyendo adentro tercero Exótica está cuarta en el quinto puesto está moviendo Carta Magna en los últimos 824 clavados Sosexy mantiene el comando por dos cuerpos y medio la trimera continúa segundo en el tercer puesto avanza Exótica en la parte interior estás creyendo cuando van buscando los últimos 600 metros el comando lo defiende Sosexy la trimera retándola por fuera en el tercer puesto está Exótica en la parte interior estás creyendo los Carta Magna está último acercándose y ya están entrando a la última curva ya tiene la recta decisiva Sosexy defiende el comando Sosexy contra el medio fuera la trimera continúa segundo en mitad de la recta Sosexy adelante con un cuerpo la trimera restandola nuevamente por fuera la trimera por fuera Sosexy adentro y la trimera luchando cabeza a cabeza la trimera afuera y Sosexy por dentro Sosexy adentro y la trimera por fuera como uno solo acercándose a la meta Sosexy sobre la trimera que pues está llegando Exótica más atrás Carta Magna está creyendo Luchando y Sosexy